Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Rodrigo Sepúlveda se sincera en su regreso al noticiero, revela mensajes que lo pararon tras doble tragedia familiar. Antes de empezar el noticiero, solo quiero darles las gracias. Gracias a todos mis compañeros y compañeras de trabajo, a Megamedia, por el cariño profundo, por el abrazo, por la mirada, por el dejarme estar, llorar, sentir, compartir estos momentos tan duros que vivimos. Con estas palabras, el periodista Rodrigo Sepúlveda abrió Meganoticias Alerta tras su larga ausencia debido a la muerte de su padre y cuñado. El sentimiento fue tan profundo de parte de mis compañeros de trabajo, amigos y amigas, que quiero agradecerlo, agregó el comunicador. Mensajes a Sepú Con evidente emoción, Sepú también dedicó un mensaje a los televidentes que le escribieron a través de redes sociales. Incluso reveló que algunos de estos textos resultaron clave para sobrellevar la difícil situación personal. Y lo segundo que quiero agradecer, es a ustedes. Por cada palabra, corazón y gesto. A veces dicen, no, las redes sociales no sirven, son una basura, pero no, a mí me paró, me dieron energías, me contaron vivencias de ustedes, situaciones muy similares a las mías que habían vivido. De verdad que se los quiero agradecer desde lo más profundo de mi alma, sentenció. ¡Gracias! ¡Gracias!